El cuarto mito es el desarrollo de lo que nosotros en inglés decimos MRO, que es Maintenance, Repair and Overhaul. Es el desarrollo de un centro de mantenimiento para aeronaves. Lo encontramos en muchos aeropuertos, tanto fijadores de política como gerentes de aeropuertos sueñan con hacer el desarrollo de un centro de mantenimiento de su aeropuerto. Y no se preguntan si existen las condiciones de mercado para el desarrollo del mantenimiento de su aeropuerto. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Primero y principal, ¿existe la mano de obra calificada? La mano de obra necesaria para los grandes servicios de mantenimiento de las aeronaves requieren un nivel de sofisticación que en muchos países no existe. Es decir, no pasa por la voluntad de un aeropuerto el desarrollo de tener un centro de mantenimiento. ¿Acaso tenemos la mano de obra calificada? ¿Tenemos una operación asidua de líneas aéreas que justifique la demanda de servicios en línea? ¿Qué son los servicios en línea? Existen los servicios de mantenimiento de las aeronaves, existen los servicios que son programados y los servicios que no son programados. De la misma manera que con un vehículo, un mecánico al costado de una carretera nos va a cobrar mucho más en una situación de emergencia que cuando tenemos que hacer un servicio técnico en un auto programado, porque tenemos el tiempo de elegir cuál es el mecánico que nos va a cobrar menos. De la misma manera, los servicios de mantenimiento de aeronaves también buscan los mercados de demanda de servicios en línea para aeronaves que operan asiduamente en el aeropuerto y que se encuentran con un desperfecto técnico antes de un vuelo. Esos son, de manera, en cuanto a rentabilidad, son los servicios lejos más rentables de un servicio de mantenimiento. Yo tengo un servicio de mantenimiento de aeronaves, voy a querer estar en un aeropuerto donde hay gran actividad para también apuntar no solamente a los servicios programados, sino también a los servicios en línea. Y así es que encontramos, por ejemplo, los grandes centros de mantenimiento en Europa, por ejemplo, Lufthansa. Lufthansa Technic no tiene su centro de mantenimiento en algún aeropuerto perdido, sino en Frankfurt, que es el hub de Lufthansa. ¿Para qué? Especialmente para no tener, no solamente por la ventaja de tener una gran actividad y contar con los servicios en línea, sino para no tener que transportar los aviones a un centro de mantenimiento específico cuando tienen que hacer los servicios programados. Existen ciertos servicios programados que se hacen cada tantos años, que es el servicio C y el D, donde sí eventualmente puede justificar para una línea aérea trasladar una aeronave, como en el caso acá de Sudáfrica, donde United, por ejemplo, que no vuela a Johannesburgo en Sudáfrica, trasladar sus aeronaves porque puede eventualmente obtener ahí grandes economías en un servicio de mantenimiento de gran envergadura. Pero sí, pero otra vez, ¿por qué el servicio de mantenimiento está en Johannesburgo? Porque es el hub de South African Airways, donde tienen su gran operación y una gran cantidad de líneas aéreas opera ahí y el centro de mantenimiento puede beneficiarse también por operaciones en línea. Gracias.